Hola que tal amigos, espero que todos se encuentren muy muy bien, aquí Osvalo se reporta con un nuevo video para el canal y lo que haremos a continuación será lo siguiente Así que comencemos Tomaré un lápiz y empezaré a crear las siguientes líneas Esto solo me servirá para saber el espacio que me sobra en la parte de arriba Recomiendo que utilicen una hoja de 120 gramos Ahora empezaré a difuminar los siguientes colores Primero utilizaré un color azul oscuro Si cuenta con colores pastel igualmente lo pueden utilizar Como podrán darse cuenta estoy dejando un pequeño espacio en blanco en la parte superior Ahora utilizaré un color azul real Esto lo estoy aplicando de una manera suave Ya que me servirá de referencia para saber en donde debo de realizar la combinación de los colores Ahora utilizaré un color azul púrpura de manera más suave Ahora utilizaré un color negro en el espacio en blanco que dejé en la parte superior Lo aplicaré con un poco de fuerza al inicio y difuminándolo hacia abajo Lo utilizaré muy poco Ahora utilizaré los colores que había aplicado para realizar la difuminación Utilizaré el color azul oscuro para combinarlo con el negro en esta parte Difuminándolo hacia abajo Esto puede llevar un poco de tiempo así que pueden hacerlo tranquilamente Ya que yo me he demorado alrededor de 30 minutos en combinar todos estos colores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora seguiré con el color azul real Difuminándolo de esta manera Para que estos colores se empiecen a combinar Luego utilizaré el mismo color aplicándolo con un poco de dureza en la parte superior Y difuminándolo hacia abajo De manera muy suave para obtener este resultado Para realizar la difuminación pueden utilizar únicamente el dedo Ya que sabrán dónde aplicar de manera muy fuerte este color Y difuminarlo hacia abajo Ahora utilizaré el color que me resta El cual es el azul púrpura Recuerden que estoy utilizando los colores de la marca Fablecastle Para que se puedan guiar conforme a ellos Si tuviesen alguna otra marca Esto solamente será difuminación Y no realizaré el mismo proceso utilizado en los dos colores anteriores Ya que deseo que esta parte sea un poco más suave Puedo igual arrastrar un poco de color azul real Y combinarlo en esta parte Pasaré el borrador de manera muy suave Para crear un pequeño desenfoque Ahora utilizaré un color lila Y lo aplicaré de manera muy suave En toda esta área Al igual puedo combinarlo con un poco de color morado Ahora tomaré un color fucsia Y lo difuminaré en estas partes Utilizando solamente el dedo Si es necesario puedo quitar un poco de este color Ya que deseo que no sea tan explosivo Ahora utilizaré un amarillo canario Evitando que se trasladen hacia abajo Sobre las líneas ya trazadas con anterioridad Ahora tomaré un color acre También conocido como café medio Y lo aplicaré en esta parte Evitando colocar demasiada fuerza en el lápiz Ya que deseo que el tono sea suave Ahora tomaré un color verde cromo Y empezaré a crear césped De distintas posiciones Y en varias partes Utilizando este mismo color Realizaré una línea Para separar esta parte Lo realizaré de manera ondulada Este color lo difuminaré de abajo hacia arriba Será muy poco Ahora tomaré un color negro Para complementarlo Y rellenar todo lo que falte Agregaré un poco de césped De muy corta altura en varias partes Y ahora dibujaré un árbol Estaba utilizando el mismo color negro Cuando al final decidí utilizar un marcador Y la construcción del árbol será a base de puntiismo De esta manera Lo dejaré a una velocidad no tan rápida Para que lo puedan observar Ahora añadiré algunos árboles más Con un marcador de punta Con un marcador de punta un poco más delgada O al igual pueden utilizar un rapidógrafo 0.8 Tomaré el amarillo canario Y empezaré a aplicarlo con un poco más de fuerza En toda esta área De abajo hacia arriba Solo en algunas partes específicas Al igual puedo desenfocarlo de esta manera Y empezar a difuminarlo Ahora utilizaré un poco de color violeta Realizando las siguientes líneas En las siguientes partes De manera muy suave Tomaré un naranja claro Y empezaré a agregar algunas líneas En distintas ubicaciones Ahora empezaré a utilizar un color azul obscuro Para empezar a crear las nubes O al igual pueden utilizar un color violeta obscuro Primero realizando una línea Y difuminándolo hacia abajo Ahora utilizaré un color violeta Para darle un poco de obscuridad Utilizaré un color violeta obscuro En la parte superior Voy a utilizarlo también del lado izquierdo En esta parte utilizaré un poco de color azul real Para empezar a combinarlo en su parte inferior Ahora tomaré un color lila Y lo empezaré a difuminar Aplicaré un poco más de amarillo canario También tomaré el color salmón Y lo utilizaré en esta parte Aplicaré un poco más de color violeta En las partes superiores de cada nube Ahora empezaré a difuminar Ahora empezaré a difuminar un poco de color celeste Combinándolo con un poco de color azul cielo Utilizando solamente el dedo para aplicar estos colores Utilizaré un poco más de color verde cromo Difuminándolo de abajo hacia arriba Lo más suave posible Luego seguiré con un color acre Utilizaré un poco de color marrón Para agregar más césped Y difuminarlo un poco en esta área Utilizaré un poco de color café medio Para añadir un poco de sombra Utilizaré el borrador sobre este color Para que se desenfoque un poco Estaré aplicando un poco más de amarillo verdoso En esta área Y luego utilizaré un color verde oscuro Y añadiré más césped Al igual puedo irlo coloreando en esta parte Aplicaré un poco de color marrón Para crear un poco de sombra Y a la vez difuminarlo suavemente Ahora utilizaré un color marrón claro Y lo expandiré en esta área Tomaré el color salmón Y empezaré a agregar algunas líneas De manera suave En esta parte También en esta Ahora utilizaré un color violeta Y ahora un color violeta oscuro Estaré expandiendo un poco el color lila Y a la vez utilizando el color violeta Un violeta oscuro Utilizaré un poco más de color acre Luego difuminaré un poco de color amarillo verdoso Sobre este árbol Utilizando solamente el dedo De manera muy suave Y que se vaya expandiendo hacia arriba Ahora tomando una pluma de gel blanca Yo utilizaré este Al igual pueden utilizar un corrector de pluma Empezaré a agregar algunos puntos En distintas partes Algunos grandes y otros pequeños Agregaré una luna Y luego tomaré un color aqua Y empezaré a difuminarlo En esta zona Difuminándolo de manera muy suave Esto será muy poco Tomando un marcador Voy a dibujar algunos pájaros Si tuviesen algún error no hay ningún problema Ya que podrían retirarlo utilizando el color azul con un poco de fuerza O al igual difuminándolo de esta manera En esta parte difuminaré un poco de color verde cromo Ahora utilizaré un poco de color fucsia Y lo aplicaré en las siguientes partes Aplicaré un poco más de marcador Repasaré algunas partes Al igual puedo extenderlas Y le daré un poco más de color Para poder finalizar No olviden regalarme un pulgar arriba Si les ha gustado el video Y si desean saber Cuál será el próximo video a subirse Pueden revisarlo unos días antes Desde mi Instagram Les envío un fuerte y enorme abrazo Y nos vemos muy pronto En un siguiente video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.